Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Epiro, creo que es el capítulo quinto si no me equivoco Y bueno, ahí hemos conseguido unas pequeñas expansiones por el sur, hemos conseguido algunas provincias Es cierto que la provincia de Laconia está lejos de ser nuestra en su totalidad Pero estamos en una situación en la que creemos que, bueno, hay opciones de expandirse, vale, sobre todo hacia el sur, vale Creo que tenemos especiales posibilidades de invadir Esparta, vamos a ir dándole a play mientras lo pensamos Porque igualmente tiene que pasar el tiempo para ir ganando puntos monárquicos, etcétera, vale Así que, bueno, que crezca nuestra población y todas estas cosas Por ejemplo, Esparta, si declarásemos la guerra, bueno, está con demasiada gente, aliado, vale Vale, y Eraya, por ejemplo Tenemos que ir viendo siempre opciones El regalo de Megalópolis, bien Agradecido Eh, ¿por qué perdemos tanto dinero? Ostras, perdemos bastante Mmm, ahora lo miramos Vale, por ejemplo, estos solo están aliados con Epidauro Estos tipos Esta gente de aquí No, esto no es Epidauro Mmm, Beocia Claro, el problema de esta gente es que están en guerra con Esparta, ¿no? Probablemente quieran sus territorios Así que va a ser complicado, quizá, atacarles ahora mismo Eh, entiendo que perdemos dinero por el exceso de tropas Principalmente Progresamos en avances cívicos Guay Vale, una cosa que me gustaría hacer es licenciarle tropas a este pavo Eh, aunque la está pagando él Yo qué sé Bueno, aquí estamos regenerando Eh Nah, quiero sacar tropas de aquí Quiero crear un nuevo ejército Claro, el problema es este, ¿no? Que hemos cogido aquí una provincia un poco pocha Pero bueno Enviado para que sus mercaderes puedan pasar Le dejamos pasar, por supuesto Venga, vamos a ver si estos hombres empiezan a... Ah, vale, podemos andar por aquí Vale, en este caso, perfecto Que vengan aquí simplemente Y nuestros trirremes que se vayan a Nicópolis Y vamos a bajar el mantenimiento de las tropas Y de la flota Aún así, estamos con demasiadas tropas Eh... Sí, estamos con demasiadas tropas Quizá deberíamos reducirlas un poco Que nuestra economía esto no lo aguanta Vale, vamos a poner también un nuevo líder Entonces... Aquí Hiraia no está asediando No, es su propio terreno Vale Y si yo te quiero atacar Solo estás aliado con Epidauro Y vienen mis aliados Vale, podemos sacar una reclamación Aquí Y atacarles fácilmente El problema es que estamos bajillos de Manpower Bastante, bastante bajos Y seguimos perdiendo dinero Mantenimiento de fuerte Es cierto Pero no nos vale De convertir moneda no podemos Al menos durante el reinado de Pirro Vale, pues vamos a deshacer algunos hombres Que se le va a hacer Pirro Que tiene ya 30 añitos Vamos a quitarnos Dos arqueros Recordad que hay que pagarles Vale En Imperator Rome A la hora de que se vayan Hay que pagarles Vamos a expulsar algunos Que se tengan que regenerar 996 Estos son leales Así que no pasa nada A ver 996 696 Perfecto No Tú no Están casi todos regenerados Nada, es que infantería No me quiero cargar Vamos a cargarnos a estos También podemos hacer Ahora que lo pienso Consolidar cortes Nada, pero no nos sirve Venga, vamos a echar a dos Y ya está, tío Ah, es que me da rabia, tío Echar Vamos a echar a estos Que están por recuperarse Y ya está, tío Disolver unidad Les pagamos Un denari O lo que sea Vale, pues venga Vamos a hacer una reclamación Es que yo creo que Estas oportunidades Hay que aprovecharlas Ah, vale Vale, que es que está aquí El general desleal Vamos a llamarlo general desleal Argentuzo ese Y a ver si ganamos pasta Por el amor de Dios He subido la moral A ver Deberíamos ganar pasta 0-12 Uff Puedo pillar algo De impuestos Costo de fabricar reclamación No Costo de celebrar triunfo Popularidad del gobernante Sacrificar a los dioses Costo de tradición militar Vamos a pillar esto Porque estamos cerca De pillar la siguiente Y todo descuento Es bienvenido Vale Y esto vamos a estar Perdiendo desgaste Hasta que se regeneren Nuestros ejércitos Puedo consolidar aquí No A ti no Bueno Se ha quedado Una 66 Tenemos que esperar Unos meses Para que se regeneren Los ejércitos Pero bueno Vale, aquí está Sidiando Epidauro Y Epidauro Probablemente Vaya a ganar Esta guerra Quizá haya que dejarles Simplemente Ah, no Son aliados Vale Pues yo creo que es una guerra Muy, muy viable Sinceramente Chicos Creo que vamos a atacar aquí Lo que pasa Que me gustaría Tener los ejércitos Regenerados Obviamente Y que nuestra economía No está para tirar cohetes A ver Simplemente nos vamos a permitir Gastar algo de dinero En esta guerra Ganarla Espero rápidamente Ya estaremos unos años en paz No los grabaré Si simplemente es pasar el tiempo Pues no los grabaré Vale Bueno, quizás sí Ya hacemos cosas de gestión Que puede estar muy bien también Tenemos bastantes punticos De oratoria ahorrados Puede estar bien también Venga Vamos a subir la moral Y atacaremos Tenemos ejércitos fuertes Tenemos aquí unos 11.000 Y aquí otros 11.000 Está bien Yo creo que en general está bien Acceso militar de Pidauro Supongo que no Bueno, si quieren pasar por nuestras tierras Que pasen Pero es que aquí los tenemos muy golosos Sinceramente Prefiero esperar Y atacamos ahí Afluencia comercial Nuestro acuerdo comercial con Esparta Ha tenido frutos de forma espléndida Además de las riquezas Que han recibido los dos estados Se ha acelerado el movimiento de personas Nuestra ciudad de Lepreo Recibió la bendición De un grupo de nuevos inmigrantes ¿Quiénes creen que podrían tener una vida mejor en Epiro? ¿Quiénes somos para negarlo? Tomamos la tierra Dos ciudadanos en Lepreo O aquí no encontrarán fortuna Cuatro esclavos Tío, cuatro esclavos está de puta madre Ciudadanos no está mal Pero es una provincia Solo ciudadanos Vamos a pillar Cuatro esclavos O está de puta madre Mira, 0.15 de ingresos por impuestos Juegos olímpicos Vale, a ver ¿A quién podemos mandar? Siete y siete Ah... Nos da igual A ver Musculoso Son dos hombres brutales y musculosos Vamos a mandar al más joven Dios, 43 y 44 años Peulacos, supongo Mucha suerte, compañero Olimpia pronto será nuestra Vale, se están moviendo Venga, necesitamos esperar dos meses más Espero Creo Vamos Y podremos Alianza de Elis Es esta gente No es como que me venga mal Pero es que es una guerra muy buena Que podríamos hacer ahí Vamos a aceptar Provisionalmente Y ya le haremos la guerra de Esparta Si hace falta Vale Y bueno No sé dónde están Las tierras de Esta gente De Pidauro Vale Es esta provincia de aquí Quizá me la pueda conquistar Nuestros aliados de Beocio Quizá O tengamos que pedir acceso Tanto a Maceo Dios, Maceo Se ha metido hasta aquí Uf, eso es malo Quizá tengamos que pedir acceso Tanto a Maceo Como a A Zania Vale Es posible Bueno A ver si lo podemos evitar Perdemos mucho dinero Ostras Un Un ducado es bastante Acceso militar De Ejio No No Supongo Este alciano No nos lo hemos quedado Vale Ejio Es esto No No va a pasar Está en guerra entre ellos Y parece que no avanza Esa guerra Así que está bien Venga Vamos a atacar ahora A primeros de octubre No Les vamos a pillar Con la moral alta Así que Teisicredes De Dalmacia Aristodemos De Ejio Lo dejó inconsciente Y el ganador Es Ismenías De Partia Vaya suerte Tenemos la popularidad Bastante baja Deberíamos hacer unos juegos O algo así Venga Iraya Vale Viene Pidauro Y llamamos Vamos a llamar solo a Beocia De momento Uy va Que le está dando al play Sin querer Vamos a llamar solo a Beocia Ah no tengo reclamación Calla ¿210? Jesús Por una sola provincia Tío Madre mía Dios Es demasiado Dios mío ¿210? Tío Me parece muchísimo ¿Cómo va? ¿Cuánta pasta nos acabamos de dejar? Va Esta gente me da acceso ¿Verdad? Sí Venga Pues vamos a Mover Nuestro otro ejército Por aquí Que nos vendrá bien Si queremos Forzarles una batalla O cualquier cosa Vale Ejio nos da pasta Ah Si nos llevamos bien Codón Ejio Tampoco está mal Supongo Al menos hasta que Queremos conquistarle De hecho Ejio con quien está liado Estamos en liga defensiva Con ellos Vale Podemos aguantar En liga defensiva Venga 1 de enero 1 de enero Atacamos 212 Es lo que sacamos No sacamos 124 No es mucho Manpower Obviamente Molaría bastante Tener más Voy a hacer algo Chulo con las tradiciones Ah Aún nos queda 927 Vale Aclaramos guerra Viene Epidauro Claramente Llevamos a Beocia Vale Vale Esta guerra Debe ir bastante bien No son muy fuertes Ninguno de ellos Ha entrado Soleado Epidauro Vale Pues hay que tratar De llegar Epidauro Tendríamos que pedir acceso O bien a Ejio Ejio nos dará casi 100% Y a Macedonia Macedonia dudó mucho Que nos quiera dar acceso Ah efectivamente Planificando tu fin En cualquier momento Nos van a atacar Vamos a ver Vamos a ver Si pueden llegar Estos A ver Con barcos Podríamos llegar Con barcos Si Podríamos llegar Con barcos La Liga de Sevilito Porque Tolia Ya no está Ojo Que Para mi Eso es una gran noticia Que Tolia No está En un Alianza Ofensiva Ejio Y Frigia Ires a tomar Por culo Vale Vamos a Montar hombres Y Mandarlos a asediar Vale Aquí vamos a hacer Un detach Muy majo Muy simpático Por no perder Más hombres A los necesarios Ay que no estoy Dándole a play Perdón Vale Vamos a montar 6.000 hombres En barcos Y vamos a tratar De ir trayendo Tropas hasta aquí Para poder asediarlo Dejar siempre Un ejército cerca Para no No tener sorpresas Vale Si te digo Que vengas aquí No lo coge Automáticamente ¿No? Podemos Poner Desembarco Naval Vale Vale El ejército Karsith Baja las armas Los hombres Armados Dejidos Por Tusiscos Karsith Se retiraron Y regresaron A sus campos Afortunadamente Parece que Tarisco Se siente Claramente Más leal Y orgulloso De la nación De Epiro Oh Las tropas Desleales De los Karsith Son separadas Yeah No es que haya dejado De ser Desleal Él Entiendo Pero ahora Deberíamos Tener más Tropas Disponibles O simplemente Han desaparecido Vale Va a mandar Mil soldados Primero La estatua de Pirro Bueno Típico evento Que no le vamos a hacer Mucho caso Bueno Mientras tanto Seguimos aseando La provincia Así que ni tan mal Quizá ni siquiera Era necesaria La participación De Begocia En esta guerra Se han metiendo De uno en uno No debería Funcionar así Supongo Quizá manualmente Lo hubiéramos Cuestionado mejor Esto que es Poco mantenimiento De la armada Ya Espero que no Encontrarnos Una batalla naval Ejiu ya no está En nuestra liga defensiva Ejiu está liado Con Etolia Y Macedonia Macedonia Quizá un poco más Nos asusta un poco más ¿No? Ingenieros de Asedio Está bien Entiendo Pero esta guerra Tampoco debería ser Muy complicada Quizá nos podemos permitir Hacer otra cosa Producción nacional De esclavos Me gusta Costa de celebrar Triunfo Tenemos que hacer un triunfo También Sacrificar a los dioses Vamos a pillarlo De los esclavos Me interesa producir Más esclavos Al final son más impuestos Más pasta O sea que Vale Y seguimos llegando Otro pas A Epiduro A ver que tal Llegamos Y bueno Esparta se quedaría Con la potencia Más fuerte De esta zona Aquí quedaría Beocia Macedonia En cualquier momento Hará la guerra Contra Beocia Y nosotros Pero bueno Espero que estemos Lo suficientemente fuertes Si podemos encontrar De todos modos Alguna guerra más Que nos interese Y bueno Que en general Tendríamos que Encontrarnos fuertes Vale Para hacer esa guerra Tío ¿Qué hacen? Se transportan Tiene que meter aquí 6.000 hombres ¿Qué está haciendo? Pero esto se va a mover Tengo que moverlo yo anualmente Porque estos no van a entrar Vamos a moverlo No sé No entiendo muy bien Cómo funciona Sinceramente Yo creo que ahí Debería haber llevado ya Las tropas ¿No? No sé Ya es Por mar Es súper rápido El desplazamiento Vale Tienen 4.000 hombres Tú me darías Acceso Ah no Esto está sin colonizar Vale ¿Esparta me daría acceso? No Es que necesito desembarcar Con 2.000 más Tío Es que son leales Ah Eso es lo que estaba pasando Por eso no se movían Ok Vale Pues vamos a meter Estos 3.000 aquí Y sacamos Del asedio gente O estábamos Sin general aquí Bien En cuanto llegan Estos 3.000 Traemos Sacamos estos 3.000 Del asedio Y los movemos Uy va Tío se me olvidó Darle al play Me cago en la leche Perdón Vale Parece que van llegando Vale Tenemos 9.000 hombres ahí Sacamos estos 3.000 Vale Vamos a volver a probarlo Del desembarco naval Vale Desembarco naval Dios Que estos 3.000 Desembarquen en epio Ah cállate Que es que son Que son 4.000 Mira aquí Venga subidos No No quiero que te vayas Con 6.000 Quedate Vale Voy a hacerlo Banalmente Tío Que me está tocando Las narices Vale Venga 6.000 Vamos allá Ahora espero Llevar un líder Tío Quizá vamos sin líder Dios Hay demasiadas tropas Me ha liado Es un poco imbécil Ganas de hacer perder Manpower Tiene el personal Súper difícil Recuperarlo Además Vale Vamos a jugárnosla Aquí un poco Claramente No creo que salga Bien esto Es peor nuestro General Tenemos todas Las de perder Pero bueno Hay que intentar Hacer esta guerra De algún modo Vamos a ponernos Falange A ver si cuela Vamos a pensar Que están con choque Tienen 13 Al estar sin colonizar Quizá debería ser viable Desembarcar ahí Nada Perdemos estrepitosamente Yo creo que tenemos La táctica Bueno Pero no pasa nada Nada Es normal Desembarco Tenemos menos 3 De penalizador O sea Era muy difícil Ganar esto Vamos a retirarnos Mira Hemos matado A 300 De sus hombres Solo ¿Puedes embarcar En esta ciudad De 13? Si desembarcamos Ahí Estaría de puta madre Oh Si que puedo Vale El problema es que me cazan Se mueven allí ellos Vale Pues aprovecho Para ir a tu capital Intentamos forzarles Aquí batalla Lo que pasa Es que estaremos Inmoral Que zorros Tío Bueno Nos lo han dicho aquí A ver Era obvio No Tardamos más En desembarcar Igual no tenemos Ahora el penalizador De desembarque Pero tendremos El de asediar Una provincia Nada Estamos inmoral Estamos inmoral O sea Esto es absurdo Oh Ha conseguido llegar Beocio Vale Vamos a perder Esta batalla Pero bueno Beocio Debería ser capaz De conquistar esto Lo que pasa es que Supongo que se quedará En ellos El asedio Supongo que Macedonia Le ha dado acceso En algún momento Vale Ahí ganan Sin problema Efectivamente Están los dos Con la táctica De desarrollo La ciudad Helénica De Egio Ya no está En nuestra Lera defensiva Vale Eso la hace Vulnerable Pero bueno Después de este capítulo Estaré unos años En padre Generando manpower Seguramente Grabaré Si hay Algo interesante Claramente Si recuperamos Moral Quizá ataquemos aquí No sé quién está liderando El asedio Ah Nos lideramos Nosotros Pues venga Ahora esperará Que termine Tranquilísimamente Vale Eh Oh ¿Por qué nos quieren Abandonar los Taulanti Podemos mejorar Relaciones con ellos Nos llevamos bien Postura Belicosa Yo cambio Mi postura No me importa No, no, no No quiero disolver La alianza A ver Sinceramente Si estos tíos Rompen alianza Con nosotros Les podemos invadir Fácil Tienen 8000 hombres O sea Hola Y le podríamos quitar Todo este cacho de tierra Y empezar a civilizarlo Pero yo creo que no les interesa a ellos Nada romper alianza Con nosotros De todos modos Si que es cierto Que nos deja bastante vulnerable Que nos rompan esa alianza Pero bueno Vamos a juntar estos ejércitos Y aquí lo de siempre No se hacen leales las tropas Pueden llegar a ser peligrosos Vale, nada Tenemos una nueva tradición militar Por cierto Estamos bloqueando el mar No, es que creo que Ah, bueno La provincia naval está aquí realmente Vamos a ver si les bloqueamos En teoría hay un menos uno Y ahora está en cero en principio Ahora estamos bloqueando Si hay bloqueo posible Estamos bloqueando ahora No sé si hay bloqueo posible Pero yo creo que estamos bloqueando Vale, la siguiente tradición Es defensa de caballería ligera Vale La caballería telentina Un grupo de mercenarios de élite Vale, un segundo Un grupo de mercenarios de élite Originarios de Tarento Utilizaba tácticas de escaramuza Muy poco ortodoxas Las cuales fueron adoptadas En todo el mundo helenístico Pues les quedo Vale Se vio en Leucas A un hombre Que dicen algunos Es Asclepio Se rumorea que Cura a personas Que están a punto de fallecer No importa la enfermedad O heridas que tengan Aunque ese hombre Probablemente no sea un dios Como creen Quizá nos beneficie Traerlo a la corte Perdemos poder religioso Y Dinero Pero ganaríamos salud Vamos a hacerlo Vamos a traer A este Asclepio A la corte Ah Y justo se nos pone enfermo Por cierto Heredero no hemos tenido ¿No? Va Súper vieja Nuestra mujer Aún estaremos A tiempo de casarnos Con alguien joven A ver Súper vieja Tiene 50 años No es que sea súper vieja Pero solo hemos tenido Una hija Por cierto Creo no se puede renombrar En el juego O al menos Yo no sé cómo En todos estos tíos Van a romper La alianza Tío Me da pena Son los Taulanti Tío Son colegas Buena gente Me da mucha pena Que rompan Tío O sea Aquí vamos a estar Con ellos hasta el final Hasta que Reunificásemos El imperio de Alejandro Vale Pues vamos a dejar Por aquí el capítulo Chicos Muchas gracias por llegar Y nos vemos En el próximo Chao Chao